¡Muy bien! Buenos días desde una gasolinera entre San Cristóbal de las Casas y el Cañón del Sumidero, donde vamos a ir hoy. Y sí, un barco. ¿Por qué un barco? Porque Ale y Iván me van a llevar a hacer wakeboard a un cañón. Así que va a estar súper interesante. La gente se queda mirando el barco este, pues porque hay muy pocos, la verdad, en la región. Aquí ya accedemos al Cañón del Sumidero. Es un lugar donde hay varios restaurantes turísticos. Y nos está haciendo un día precioso, un día más. Yo creo que ya es la época del año. Y aquí tenemos... El barco que se llama Deep Reef. Tiene que cruzar y sur por cero. Este, desde la tuya. Ya, ya hay profundidad. ¿Verdad, eh? Sí. Sí. Ahorita este... ¿Dónde está el letón? El letón nos lo puse ahí. Ahí va. Ahí saltan. Ah, sí. Es un trampolín, ¿no? Sí, hacen competencias ahí de... Anda. Sí. Y este es el puente que une, bueno, la parte de San Cristóbal con Tuxtla. Así es. Que es la capital. Tuxtla es la capital de Chiapas. Recuerden, para entrar aquí, no se olviden de comprar... Su boleto. ¿Dónde se compra? Este... En el mirador del cañón del sumidero. El mirador del cañón del sumidero. Queda muy, muy lejos, pero no se olviden de hacerlo. O... O los persigue la policía. Y Ale e Iván, que me han invitado aquí a ir con ellos, son los únicos wakeboarders que hay en toda la región, en todo Chiapas. Por eso cuando uno entra con el barco los miran de forma rara, ¿no? Porque, o sea, muy poca gente hace esto. Y ellos van súper equipados con estos hierros que agarran las tablas. Bueno, lo tienen todo controladísimo. Estamos en zona de cocodrilos, y me lo han dicho ahora, esto, claro, porque vamos a hacer wakeboard. Y yo soy malo y me voy a caer seguro. Entonces, otra experiencia, bueno. Bueno, este puede ser el último video. Sí. Mira, ahí ha habido... Se ha movido algo ahí. Bueno, tal vez un pez o algo. Sí, sí, ahí está. Un cuadrilo que se está sumergiendo, un cuadrilo como de dos metros. ¿Quién quiere ser el primero en hacer wake? Tomás. ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Esto es un parque natural. Sí. Parque natural, protegido. Sí. Y ahora vamos a entrar al kilómetro, más o menos, a lo que llaman al subidero, al cañón. Supongo que será un poco más angosto. ¿Qué pasa? ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!